bueno pues esto se llama metate por si es que algunos ya está se olvidan de todos pero aquí están qué les parece estas tortillas miren son de las grandotas como se puede decir hoy una pregunta hasta dónde se van las tortillas si no quisieron venir los clientes a traerlas que dice no venimos no vamos que ya y ahora hay que llevarlas si estas son las tortillas miren el tamaño este amigos y a poco nos antoja y desde aquí las comienzas en las tortillas a esa hora comienza pero para que la lleve bien fresquecita van saliendo a estas horas y está bien como cuántos kilos se hace de o prepara de masa de maíz paramos como 20 kilos 20 kilos ahora oiga su nombre cuál es marisela con marisela ahí están las tortillas en el pueblo de san felipe tejalapan con marisela a ver quién dice yo y a un ladito las ollas que de seguro una tiene café y la otra de seguro tiene frijoles dice que yo pensaba que tenían frijolito así es que llamas al ratito se la llevan para el centro de oaxaca estas necesitas tortillas yo pensé que eran más grandes los buñuelos pero me estoy dando cuenta que no ya se está acabando la leña si hay a los seguidores aquí nos dejamos con un pequeño reportaje de cómo se están elaborando las tortillas con mujeres muy trabajadoras de nuestro oaxaca miren y aquí aquí le dejamos este bonito vídeo y y ¡Gracias!